El saldo de su viaje es por Buenos Aires, Gobernador. Bien, hemos conseguido 10 millones de pesos más en obras públicas. Este mes prácticamente nos juntamos con José López. Va a llegar casi 30 millones de pesos. O sea que muy bien nos fue por Buenos Aires. ¿Cómo analizas la reunión? Aparte, el Congreso, en definitiva era lo que yo decía. Todos los gobernadores apoyando a la Cristina Kirchner para que sea candidata ahora. ¿Cuál es el clima político que esto pudo palpar en esos encuentros, Gobernador? Lo mismo que estamos viendo acá. Nosotros decíamos, los gobernadores charlando, que hay que gestionar, hay que trabajar. Yo creo que ha cambiado mucho la sociedad en estos últimos tiempos. Y la gente va a medir en las elecciones si vos hiciste o no hiciste cosas. Pero en definitiva, la idea es seguir trabajando fuerte. ¿Personalmente qué candidato le gustaría a vicepresidente? ¿Quién le gustaría para candidato a vicepresidente? No, no sé. Eso para mí lo tendría que elegir la presidenta de la nación. Tiene que ser un hombre de su entera confianza.